...de sus integrantes de su gabinete, en una secretaría muy importante, obtener un 7.2. Creo que eso no es deseable, no es lo que se busca, y bueno, pues los números abran por sí solos. Lo mismo ha sucedido con la SEGAM en reitradas ocasiones, siempre ha aparecido en el último lugar, ¿por qué no han tomado la forma de decirlo? No, bueno, yo les platicaba en días pasados que la verdad es que Emanuel lo que ha fallado es al momento de comunicar las cosas. Pero sí hay trabajo, de hecho esta misma semana vamos a tener una actividad grande en la entrega de arbolitos a varios presidentes municipales. Será para todo el estado, cada especie de árbol, según la región, ¿verdad? Ha trabajado muy duro, pero el tema es la falta de comunicación, entonces ya por ahí le estamos ayudando para que eso suceda. El gobernador va a encabezar esa actividad con el secretario de gestión ambiental. Pero mantenerlo ahí no significa un pago de favores. No, aquí no hay pago de favores, ni hay compromisos con absolutamente nadie, lo que ha sido el gobernador, quienes pensaban que no se iban, se están yendo. Aquí nadie tenemos comprado el puesto, de mí para abajo cualquiera puede dar el, si no damos el ancho nos vamos, no sirve fácil. ¿Para confirmar que sale la secretaria? Bueno, pues lo que te estoy diciendo, que los números nos revelan que ha sido insuficiente su labor. ¿Y ya han analizado nuevos perfiles para esta secretaria? Sí, ya se han analizado. ¿Usted también bajo esta? En cuanto tenga, en cuanto tenga ya definido algo más, con todo gusto se los avisamos. ¿Usted es bajo en su calificación, verdad? ¿Perdón? ¿Usted es bajo en su calificación? Sí, pero hay que echarle ganas para mantenernos en el nuevo, saqué 8.9, generalmente andábamos en el 9.2, 9.3, 9.4, pero vas a ver que vamos a dar, vamos a dar la sorpresa para la siguiente evaluación. ¿Y cuándo se podría saber, cuándo sale la titular de la victoria? Tan pronto, tan pronto que hagamos algo sólido, con todo gusto se los comunicamos. O sea, los eventos de hoy en la noche, bueno, la tarde que se va a llevar a cabo para celebrar el segundo aniversario de la victoria, se habla de que están, este, del ser específicamente, están llevando maestros o los están invitando para llevarlos como acarreados, ¿qué nos puede decir? No, 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 aquí nadie, nada de acarreados, la gente, los potosinos son los que se visten de fiesta, reconocen la actividad de este cambio que hemos dado a partir de que se obtuvo el triunfo, y bueno, pues son ellos los que hacen esta fiesta, la gente, el pueblo de San Luis Potosí. ¿Pero no tienen, este, bueno, pruebas de que están llevando, los están obligando a... No, no, no hay nada, y si hubiera algo, bueno, pues por supuesto que vamos a iniciar ante las contrariadas internas los procedimientos que resulten. Pero finalmente, este divisionismo, de cierta manera, que está creando el proceso de una discusión con el tema del agua, ¿cuál se le ha llamado como el encargado de la política interna, no crear este divisionismo, politizar el tema del agua? Pues que el agua no, el agua, la seguridad, no podemos politizarlo, que de verdad veamos el problema dentro de lo que es, y que le pongamos solución, el que salgamos a decir o a hacer cosas, pues no abona nada, si no realmente se implementan planes efectivos y eficientes. Mucho se ha hablado de un plan, ¿verdad?, municipal, pero bueno, pareciera que no ha sido suficiente, tan es así que el gobierno del estado hoy le entra, el gobernador lo acaba de mencionar, pero bueno, lo hacemos porque es nuestra obligación ayudar a San Luis Potosí. Y mira, en tema del agua, yo no veo competencias, la autoridad no puede tener competencias, y por eso le estamos entrando parejo, porque queremos que San Luis Potosí no padezca esta situación de crisis que pareciera que se recibe. ¿Está roto el diálogo entre Enrique Galindo y ustedes? No, para nada, yo el viernes inclusive me senté con su secretario general y lo hago de forma cotidiana con él. ¿Entonces no se está politizando el tema? Se quiere politizar el tema, pero no vamos a dejar que se politice. ¿Por quién? ¿Por qué lo está politizando? Pues seguramente por quien salió antes que nosotros a dar una noticia, ¿no? No hay que politizarle, hay que entrarle, hay que ver, hay que solucionarlo, hay que sentarnos de forma conjunta y encontrarle solución efectiva y eficiente. Secretario, ¿usted tendrá aspiraciones para el 2024? No, mira, yo estoy donde el gobernador me permite estar, hoy en día me permite estar aquí en la Secretaría General, yo soy muy feliz, me encanta la actividad que hago, de verdad que para mí ha sido un gran honor participar en este gobierno. Secretario, con respecto a la manifestación de los taxistas, platíquenos sobre la vialidad de legalizar el uso de marihuana y recreativa en los puntos, ¿sería posible un día? A ver, pero son dos cosas distintas, ¿no? A ver, pero no. Los taxistas están pidiendo que no se realice la actividad, pero pues yo quiero preguntarle sobre esta crónica que rodea a la marihuana. No, bueno, a ver, de entrada el querer o el que no se haga algo, pues está por encima inclusive de la voluntad, tanto de nosotros como personas, como funcionarios, como de ellos. La ley lo ordena, los reglamentos lo ordenan que se haga y pues hay que hacerse, hay que cumplirse. Si no, pues caeríamos en un ejercicio indebido a la función por dejar de hacer lo que tenemos que hacer. No queda contentillo, tampoco no es una ocurrencia. Inclusive en un acto de reflexión a lo mejor hasta sería muy bien para ellos, porque los usuarios de los taxis pues tendrían pleno conocimiento de que los operadores de los taxis pues es gente de confianza. ¿Ya estarán cayendo en un chantaje secretario en los taxistas igual solicitar este tipo de medidas? Pues no, mira, a veces se mal informan, pero la verdad es que nosotros tenemos muy buena comunicación con nuestros amigos taxistas. Siempre nos han apoyado, siempre han apoyado los potosinos y esta vez no va a ser la ocasión, la excepción. Hace un rato la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez, se sentó con algunos de ellos y la indicación del gobernador mío es que todo el tiempo se siente con los diversos grupos, hay varios grupos de taxistas y que encuentran soluciones a sus reclamos, a sus exigencias. ¿Pero no se verán a este específicamente? Pues no, digo, no se trata, insisto, de ceder, se trata de encontrar puntos de equilibrio y de acuerdo. ¿Cómo va el trabajo de la CEAB? ¿Habrá más cambios al interior de la defensa? ¿De CEAB? ¿Con B al final? Sí, 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 CEAB. Ah, este, bien, 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 va bien, va bien, recientemente como ustedes saben se han hecho algunos cambios, sobre todo en la parte directiva de ahí, el titular, bueno, pues es una persona con muchísima experiencia, la verdad de las cosas que tienen mucha participación y representación en donde, representando a las partes, a las víctimas, a las víctimas en los ilícitos y ha habido muy buenos resultados, tan pronto inclusive sucede algún hecho o un evento sonado, son los primeros que llegan por encima de las asesorías particulares, ¿eh? Pero además hay fondos que se han utilizado de forma muy recurrente para poder apoyar a los víctimas. ¿A qué se ven los cambios en las direcciones? Pues a las rotaciones normales, ¿no? Lo que buscamos es que haya siempre funcionarios de primer nivel y con muy buenos resultados para los potosinos. Nos vemos, bonito día todo.